hola qué tal amigos estamos llegando a los grotes de cacahuamilpa en este preciso momento estamos justamente en la entrada para iniciar el recorrido y miren pues esto está muy muy grande y ven vamos a ver qué tal nos va en esta aventura aquí en frutos de cacahuamilpa en guerrero como verán la cueva es muy grande la entrada simplemente es impresionante y bueno ya comenzamos el recorrido miren nada más pues ahorita está todo oscuro y vamos bajando las escaleras pues esta grandecita la cueva hombre al salón de los enamorados les voy a mostrar lo que es a dos parejitas la primera de ellos es una pareja de brujos se encuentra a sus espaldas y de frente para algunos esta es la bruja su cabeza su cuerpo brazo extendido como si ella estuviese saludando en la parte de atrás a su acompañante o su pareja el brujo al igual su cabeza ojos nariz boca y su cuerpo como si ellos dos estuviesen bailando un perro intenso y más con esa canción que dice de reversa ahora bien ahora bien miramos hacia la bóveda al techo a un pequeño pesecito su ojo cuerpo y su colita recorremos un poco la mirada la cara de un fantasma sus dos ojos su nariz y su boca ahora bajamos la mirada de frente a un pequeño ratoncito una nutria su cabeza su cuerpo la colita como si estuviese escalando en la montaña o quisiera alcanzar la hoja de palmera seca no es todo ya que ellos se pueden dar un beso claro quieren que se dé el beso si o no si eso vamos a ver si la convence ahi le empieza a decir como que si y le da un beso de lengüita y hasta ahi porque viene niño ahora bien como en toda relación siempre existe una tercer persona Cirigale que viene a interrumpir este bello momento ahi se empieza a acercar las suspensiones ya les cayó el chagüistle muchos la conocen como la suegra alguien trae a la suegra el día de hoy o no pueden hablar Bueno, nos despedimos de la suegra Y de un último beso De esos dos enamorados Pero ahora un beso De esos que truimos Ahí está Vamos a seguir avanzando Por favor En el puerto de Acapulco Recuerden que ellos salen de la caverna Y salen los pies al mar Ahora bien En este otro salón Recibe por nombre El salón de la trompa del elefante Debido a esta formación Que asemeja a lo que es A una trompa de un elefante A un lado de la trompa Podemos encontrar una pelusa Más arriba A los tres peregrinos O la sagrada domilla Bajamos la mirada Y vamos a observar Un pequeño cocodrilo Su cabeza Su cuerpo Su cola Como si estuviese escalando Ahora les voy a mostrar Un guerrero azteca De perfil Aquí lo tenemos Tu ojo Por tu nariz Con la barbilla Y tus penales Como si el guerrero azteca Estuviera escribiendo Las salas Otra formación Un paladar gigante Un paladar gigante Nada más que este paladar Con una sola muera Y tarde Muchas caries Última formación Esa pequeña cadáverita Que no le hagas Muy bien Seguimos avanzando Por favor Rezando Tu cuerpo Y sus pies Hacia atrás Con un poco más De imaginación También asemeja Lo que es A una foca Jugando con su pelota Más abstracto Pero sí La película de Macario También fue filmada En esta gruta Que esta se filmó En esta área Aquí se ponían las velas Lo cual significaba La vida Con el actor Ignacio López Tarso De aquel lado Macario Se sentaba A comer su guajolote Los primeros recorridos En esta caverna Fueron en el año De 1920 Y el camino Era este Por aquí descendían Las personas En aquel entonces Este era el camino Se iluminaban Con antorchas Con candiles E inclusive Con velas No fue Hasta el año Del 67 Que se inició Lo que es Esta banqueta Y tres años después Es decir En el 70 Se terminó Cinco años Después Se puso Lo que es La iluminación Más arriba Encontramos A otro equipo Los cuernos De una cabra De una chiva Que hace referencia A las chivas Del Guadalajara Aquí solo Es una broma Y no vayan a querer Lincharme Aquí lo que nos dice La madre naturaleza Que no se equivoca Es que arriba Las chivas Y abajo El América Pero ahí no termina Todo Más abajo El cruce azul ¿Ya lo vieron? Sí, lo estamos ¿No lo ven? No Está abajo De nosotros Es la banqueta Hecha de cemento Cruz azul Amigos No lo pueden ver Pero está bien Brilloso Es una pareja De brujos Se encuentra A sus espaldas Y de frente Para algunos Esta es la bruja Su cabeza Su cuerpo Brazo extendido Como si ella estuviese saludando En la parte de atrás A su acompañante O su pareja El brujo Alijuaz Su cabeza Ojos Nariz Boca Y su cuerpo Como si ellos dos Estuviesen bailando Un perro intento Y más Con esa canción Que dice De reversa Ahora bien Miramos Hacia la bóveda Al techo A un pequeño Pececito Su ojo Y su cuerpo Es muy bonita Recorremos un poco La mirada La cara De un fantástico Sus dos ojos Su nariz Y su boca Ahora bajamos La mirada De frente A un pequeño Ratoncito O una nutria Su cabeza Su cuerpo La colita Como si estuviese Escalando la montaña O quisiera Alcanzar La hoja De palmera Seca Esta formación Asemeja Lo que es A una torre Escina Y de aquel lado Un brazo Colgante Un brazo Colgante O la mano Peluda Ahora les voy a mostrar La segunda Parejita De enamorados Y esta Se encuentra Escondida Ustedes van a mirar El reflejo De la sombra De esta parejita De esta parejita Pero eso no es todo Ya que ellos Se pueden dar un beso ¿Quieren que se den beso Si o no? Si Vamos a ver Si la convence Ahí le empieza a decir Como que si Y le da un beso De lengüita Y ya está ahí Porque viene el niño Ahora bien Como en toda relación Siempre existe Una tercera persona Que viene a interrumpir Este bello momento Ahí se empieza A acercar La tercera persona Ya les cayó El chagüiste Muchos la conocen Como la suegra ¿Alguien trae A la suegra El día de hoy? ¿O no pueden hablar? Bueno Nos despedimos De la suegra Y de un último beso Esos dos enamorados Pero hablo Un beso De esos que truenen Ahí está Vamos a seguir avanzando Un minuto por favor En esta área Dijo la bala De la espelda De esta película En esta parte El resto de ellas En el puerto de la capulco Recuerden que ellas salen De la caverna Y salen los pies al mar Ahora bien En este otro salón Recibe por nombre Este salón De la trompa De la elefante Debido a esta formación Ya se ve Los pies a la ropa De la ropa De la cropa lah Podemos Descobrar Una menuda Más arriba A los tres peregrinos o la cerrada de miña. Bajamos la mirada y vamos a observar un pequeño cocodrilo. Su cabeza, su cuerpo, su cola. Como si es su vida en cada año. Ahora les voy a mostrar un guerrero a la fecha desde el fin. Aquí lo tenemos. Su ojo, su nariz, boca, barbilla y su pelazo. Como si el guerrero a la fecha sigue teniendo las salatitas. Otra formación, un paladar gigante. Un paladar gigante. Nada más que este paladar como una toda la muera. Y tarde, muchas caes. Última formación, esa pequeña y calaverita. Bien, seguimos avanzando, por favor. Y bueno, amigos, la verdad que estamos disfrutando mucho esta aventura aquí por Grutas de Cacabomilpa. Como verán, ya llevamos un rato de recorrido y estamos viendo cosas muy bonitas. Espero que les guste este video. Muy bien, aquí pueden ustedes observar de frente un niño hincado. No es ninguna formación, solo es el corte de roca ya que es hueco por dentro. Se da gracias a la iluminación y la sombra que refleja el corte de roca a un niño hincado y un niño orando. Su cabeza, su cuerpo y sus pies hacia atrás. Con un poco más de imaginación, también asemeja lo que es a una foca jugando con su pelota. Ah, sí, es cierto. La película de Macario también fue filmada en esta gruta y esta se filmó en esta área. Aquí se ponían las velas, lo cual significaba la vida, con el actor Ignacio López Tarso. De aquel lado, Macario se sentaba a comer su guajolote. Los primeros recorridos en esta caverna fueron en el año de 1920 y el camino era este. Por aquí descendían las personas en aquel entonces. Este era el camino. Se iluminaban con antorchas, con candiles e inclusive con velas. No fue hasta el año del 67 que se inició lo que es esta banqueta y tres años después, es decir, en el 70 se terminó. Cinco años después se puso lo que es la iluminación. En el año de 1936 se decretó como Parque Nacional Brutas de Cacahuamilpa por el expresidente Lázaro Cárdenas del Río. Aquí les pregunto, ¿les gusta el fútbol? Sí. Vamos a mirar si la parte de atrás por donde veníamos esta formación asemeja a lo que es a un águila. Su cabeza, su cuerpo, alas encendidas como si estuviese a punto de volar. Hace referencia al Club Águilas de la América. Más arriba encontramos a otro equipo, los cuernos de una cabra de una chiva que hace referencia a las chivas del Guadalajara. Aquí solo es una broma y no van a querer lincharme. Aquí lo que nos dice la madre naturaleza que no se equivoca es que arriba las chivas y abajo el América. Pero ahí no termina todo. Más abajo el Fruta Azul. ¿Ya lo vieron? Sí. No. ¿No lo ven? No. Está abajo de nosotros es la banqueta hecha de cemento y el azul. Seguimos avanzando. Pues amigos, vamos llegando a otra de las secciones de la gruta. Ahorita me imagino que van a prender las luces y ya las prendieron. Pero esto está impresionante. Está muy alto, está muy grande, muy amplio también. Está así como que frío y húmedo al mismo tiempo, pero pues caminando se te quita el frío. Así que si van a venir, vénganse con ropa cómoda para caminar y con unos buenos tenis suavecitos para el trayecto. Y también que no estén lisos porque como hay goteo, el camino se moja un poco. No está liso así que digas que te puedes caer, pero pues para evitar algún accidente sobre todo de alguien mayor pues trae ropa, perdón, zapatos que no estén lisos. Lo que deberían son los tres generales azuros dentro de esta caverna que son cristales tan armonistas y caronando distancias a las espaldas. A sus espaldas podemos ver esta transformación iluminada. Asemejan a los que se abargan a los granos de frío que no se involucran a los tres partidos. Ahora, ahora, a los que no se involucran a los tres partidos. A las primeras que no se involucran a los tres partidos. A las primeras que no se involucran a los tres partidos. A mí no, es la transformación a los tres partidos. Como se despliegue en el barrio. A la izquierda, a la barrio, a la montaña, a la zona del barrio. y miren nada más que hermoso hermoso está aquí ya vamos casi me imagino que llegando a la mitad del recorrido y vean qué hermosas cosas hay aquí en las grutas de cacao amilpa aquí en el estado del guerrero vénganse un fin de semana vénganse de suerte se la van a pasar muy bien en la parte de arriba a un órgano de iglesia ahora bien cuando se hizo lo que es esta banqueta se hicieron excavaciones dentro de esta gruta dentro de esas excavaciones se encontraron con restos humanos los restos humanos pertenecían a las tribus llamadas Chontales y Tlahuicas los Tlahuicas son de aquí a 20 minutos un volado llamado Chontalhuaclán municipio de Tato de Tlalcón los Tlahuicas del estado de Morelos de Xochicalco ellos se conocen aquí como Zalate que significa lugar de adoración o templo sagrado los restos humanos fueron llevados a un museo en Cuerna Baja se dice las investigaciones que tenían un antecedente de más de 500 años de sus cuerpos ahora bien cacao amilpa significa en lengua náhuatl cacahual cacahuate mili cementera pa en en la cementera del cacahuate que bien podría decir o significar para nosotros como un lugar fértil para el destino del cacahuate cacahua amilpa y seguimos en el recorrido por las rutas de cacahua amilpa aquí en Taxco de Alarcón miren wow está genial es un poquito complicador estar aquí por la humedad pero la verdad que está muy genial y creo que ya vamos a comenzar a subir escalones sí pues amigos hemos terminado este vídeo así que vamos a dejar el recorrido para que ustedes cuando vengan lo disfruten también así como lo hemos hecho nosotros pues que estemos bien si te gustó el vídeo dale like, comparte y sigue nuestro canal hasta luego y bueno amigos así terminamos este vídeo nos vemos hasta la próxima hemos salido ya de las rutas de cacahua amilpa entonces estáis